América recibe por primera vez a un italiano en su tierra en octubre de 1492 con la llegada de Cristóbal Colón. Luego, otro italiano como Américo Vespucio le da el nombre a esta tierra. Más adelante arribaría a estas regiones el marino veneciano Sebastián Gaboto y desde ahí comenzaron a llegar importantes apellidos italianos que fueron construyendo esta región. Nuestro país se fue construyendo con hijos de italianos como Manuel Belgrano y una larga lista de apellidos de ese origen que aportaron a la construcción de la Argentina en las artes, en la arquitectura, en la medicina, en la agricultura, en la industria, en la ciencia y en prácticamente todos los ámbitos de importancia que permitieron que hoy la Argentina sea el país que es frente al mundo. Desde el principio y hasta la actualidad, los italianos han aportado mucho a nuestra forma de ser. Hoy, más de la mitad de los argentinos somos descendientes de italianos. Por lo tanto, hay muchas cosas cotidianas de nuestras vidas que están plasmadas por costumbres italianas. No hay duda que el design, la visión de que es algo lindo, es intrínseco de los italianos y creo que lo han transmitido también muchas veces en Argentina. Uno, siempre los extranjeros que vienen, dice, si caminas por Alvear en una primavera, nunca en ningún lado ves gente tan bien vestida, tan elegante, mujeres tan lindas. Y ese gusto por la estética es fuertemente derivante de los italianos. Y obviamente cuando trabajan, transmiten una idea de trabajar fuerte y duro. Lo que sí siempre tengo en la cabeza era cuando mi abuelo mojaba el pan en el vino tinto. Quizás en algunos sectores de Italia se usa y quizás usaba, ahora quizás tampoco se usa. Pero lo del vino tinto o en invierno ponía un poco de vino en la sopa para calentar más el cuerpo. Yo creo que la elección de un lugar donde primero mi abuelo, después mi padre, después yo, encontramos un lugar en el cual nos encontramos cómodos. Un país acogedor entre otros inmigrantes de todas las naciones del mundo. Él encontró ahí un país que lo recibió con los brazos abiertos. Yo me acuerdo las mesas familiares de nosotros con mi hermana siendo pequeñas, en la casa de mis abuelos y con ellos, con mi padre y sus hermanos y toda esta cosa bien estetana, donde todos los domingos él amasaba y preparaba la pasta para todos. La música, el cine, el teatro y el arte que hoy nos pone a los argentinos en el mundo han sido construidos sobre la base de esta impronta italiana. Quizás el bailarín Julio Boca sea un reflejo de los argentinos en el mundo con ese sello artístico italiano. Yo tuve la suerte de conocer a mi bisabuela. Para mí era maravilloso porque tenía esa información en casa. Tenía esa información que ya venía directa de un teatro con la historia que tenía en la escala de Milán. Ella fue ayudante de una gran cantante italiana, que en esa época tenía como la dama de compañía. Ella fue una de las dama de compañía de una cantante de ópera. Entonces trabajaban en la escala. Entonces la relación que uno tiene con el arte y con el artista viene de la familia, de mi abuelo, de mis abuelas. El tango argentino hoy le pertenece al mundo. Y un apellido italiano como el de Horacio Ferrer es un símbolo de la poesía tanguera argentina. La cultura italiana tiene muchos escalones en su repercusión en el Río de la Plata. Hay una cultura italiana popular que es maravillosa. Yo ahora he visitado bastante más Italia de lo que lo visité en años anteriores. Y tiene esa gracia, ese humor, ese buen gusto popular de las comidas de cantina y de la fiesta que es la comida familiar y la comida entre amigos, que ahora las he disfrutado muchísimo porque me han invitado numerosamente de distintas ciudades italianas y las sobremesas son una fiesta. Así que la repercusión popular que ha llegado también por la inmigración es de una manera y es un estilo que repercute en lo argentino y en lo uruguayo. Hoy los argentinos enviamos satélites nacionales al espacio. Eso es gracias a la ciencia, a la tecnología y al trabajo científico de muchos hombres y mujeres formados en nuestro país de la mano de Conrado Franco Barotto, quien eligió a la Argentina como su lugar en el mundo y hoy la proyecta en los máximos niveles de las actividades espaciales de todo el planeta. El gran socio, el mayor socio, el mayor proyecto que tiene la Argentina en el área espacial es con Italia, que ese sistema se hace, que es un sistema de seis satélites radar, cuatro argentinos, dos italianos, los cuatro italianos ya están en órbita, los dos argentinos también van a construir, y que digamos son de una envergadura que no hay en la historia registrado nada parecido. Entonces usted me dice a mí, una gran influencia italiana, por supuesto, tenemos semejante proyecto con los italianos porque hay un montón de cosas, todas las aplicaciones, hay un montón de cosas detrás, solamente en la parte espacial. Si usted dice, hacia más, mucho más hacia atrás, cuando se funda el Balcerio, el Balcerio lo fundan y traigo cuatro de los principales que inician el Balcerio, son Thanos. Podemos hablar de mujeres con origen italiano que construyen cada día un pedacito de nuestra Argentina y que tienen ese temple itálico en la sangre para llevar adelante su actividad. Uno de esos casos es el de Norma Boero, quien preside la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina. Yo digo que un científico es un niño porque es curioso, si no tenés curiosidad no podés ser científico. Entonces un técnico, un científico, tiene curiosidad para resolver problemas y lo hace con mucho conocimiento, porque también todo esto es porque tenemos nivel educativo muy alto en la Argentina, al menos en nuestra materia, en todo lo que es ciencias duras. Y bueno, eso se nota cuando vas, y ahora me voy a Viena esta semana, el sábado estoy saliendo para Viena, y estamos entre los países referentes en energía nuclear en el mundo. Y si mirás nuestro país, bueno, no es tan poderoso como pueden ser otros países. Y sin embargo estamos. Por todo un poco esto que te digo de la herencia italiana, de creatividad. La creatividad. Bernardino Rivadavia trajo de Italia a los primeros profesores de medicina a la Argentina. Ellos fueron el inicio de una larga historia llena de ciencia médica, de enseñanza sanitaria y de la construcción de hospitales emblemáticos. Hoy, Juan Mosca, otro italiano que eligió nuestro país como su nuevo lugar en el mundo, es el vicepresidente primero de nuestro querido hospital italiano. Yo atribuyo una importancia enorme a la salud pública. No puedo olvidar esto. La salud pública es un valor intrínseco, es un deber que cada uno de nosotros le debe al otro. No se puede no vivir de apostar medicina, de apostar apoyo, por lo menos, a quien hace medicina. Naturalmente, la mejor medicina posible. Naturalmente, tanto que es cierto que la medicina es la facultad en la República Argentina más importante y de mayor nivel reconocida en el mundo. Porque no hay país, acuérdense bien ustedes que son unas chicas, ¿no? Muy jóvenes. No hay país que ha tenido tres premios Nobel de medicina como la Argentina. La industria y la empresa en Argentina tienen mucho de la idiosincrasia productiva italiana. Hay muchas empresas familiares de origen italiano que conforman la gran masa productiva nacional. Pero también existen en nuestro país empresas importantes con proyección internacional que tienen como líderes a hijos de la sangre italiana, como es el caso de Paolo Roca, presidente de la empresa Techint. Yo creo que ha sido fundamental para la carrera exitosa de la familia de inmigración. Y la encontramos en muchísimas de las industrias y de las actividades productivas de la Argentina. Ha sido muy importante para el país. Este es un país de inmigrantes. Los inmigrantes de distintas orígenes la han forjado. Ahora, los italianos, yo creo, han traído una operosidad, una vocación al trabajo industrial muy importante para la Argentina. La Argentina venía con una tradición extraordinaria, muy relacionada con la actividad del campo. Yo creo que los italianos, cuando lo vemos a Rosario, en la pequeña y mediana industria de la provincia de Buenos Aires, en la industria de todo el país, en muchas de estas industrias, reconocemos la fuerza de la inmigración italiana, de su operosidad, de su vocación, con el trabajo, la curiosidad y la capacidad de innovar. Yo creo que esto es algo que los italianos han traído. Si caminamos por las más importantes ciudades del país, podremos ver plasmado en muchas construcciones el estilo italiano. Podríamos decir que el urbanismo nacional es un verdadero sello del paso constante de la arquitectura italiana por la Argentina. Fabio Grementieri, un descendiente de italianos, nos da una mirada de esta impronta itálica en las construcciones históricas argentinas. Muchos ingenieros, la primera gran metalurgia era de Pedro Bassena, que era un italiano, que producía estructuras metálicas para los grandes edificios de Buenos Aires y de otras partes del país. Y después también son los italianos los primeros que hacen las grandes estructuras de hormigón armado, el gran material del siglo XX. El Palacio Barolo, la confitería del Molino, de Gianotti, el Barolo de Palanti, son todos edificios técnicamente muy sofisticados, hechos en las dos primeras décadas del siglo XX, cuando el hormigón se conocía muy poco y era experimental y la escuela italiana del hormigón armado es fundamental para que este material sea el material estructural por antonomasia, que sigue siendo. Todo se construye en el hormigón armado, pero los que lo lanzaron a la Argentina y lo usaron en todos los frentes y las estructuras fueron los italianos. Si más de la mitad de los argentinos somos descendientes de italianos, quizás el resto de los argentinos que no tienen sangre italiana sí aprecia la gastronomía itálica como un verdadero placer nacional. Donato de Santis, el emblemático chef Tano de los argentinos, nos habla de ese cariño que le tenemos a la cocina italiana y a la mesa familiar. Lo que nos debería faltar en una mesa es el sentido de la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué las cuatro patas adentro, sentadas, arriesgadas, en el centro de la cocina o del living o de la casa misma? Hay casas que tienen solamente las mesas como hogar. Esto nos tiene que faltar el espíritu de reconocer la necesidad de reunirse. Porque si nos sentamos solamente individualmente o para mirar una computadora, no sirve. Yo creo que nosotros, todos los italianos, hemos traído, más allá que la tradición, esta sensación de la necesidad de estar ahí. Aunque no se hable de nada o se hable de todo, aunque haya discusiones o celebraciones, la mesa es un encadenado de situaciones diferentes que tiene que estar, pero sobre todo hay que sentirla. La moda italiana marca tendencias en el mundo y los argentinos tenemos una representante de la moda en una nieta de italianos, como es nuestra querida Valeria Massa, quien no solo se destaca en nuestras pasarelas, sino que como argentina es muy bien preciada en Italia. Italia sin duda es una de las grandes capitales de la moda del mundo y en general en diseño, diseño de moda, diseño de textil, diseño de muebles, o sea, la verdad que en general en diseño, en arquitectura también, Italia es, o sea, tiene genios y ha marcado, este, marcado tendencia siempre. Por eso es que, bueno, yo empecé, mi primer viaje fue a Italia y después he ido siempre mucho a hacer desfiles y después más adelante viví también en Milán y en Roma y creo que Argentina también tiene eso, ¿no? Cuando dicen que las argentinas son, este, sumamente que son elegantes y que creemos que hemos aprendido, ¿no? También eso, el hombre italiano es muy, este, elegante, le gusta vestirse, tiene cultura por, y creo que también para mí la moda es eso, ¿no? La moda habla de, de nosotros, habla de un momento histórico y, y habla también de cada uno de nosotros. Nosotros cuando elegimos qué nos ponemos estamos decidiendo de qué manera vamos a, a mostrarnos en el mundo. El país está lleno de historia italiana en pos del desarrollo argentino, pero también hoy está presente en esta realidad argentina, la impronta italiana. La región norte de la Patagonia y sur de la provincia de Buenos Aires tienen un desarrollo urbanístico hecho por los italianos que llegaron a la zona de Bahía Blanca para dejar edificios y arquitecturas verdaderamente bellas. Incluso el gran puerto productivo ingeniero White, desde donde parte de la producción argentina sale al mundo, fue íntegramente diseñado y construido por italianos. Un hijo sagrado de Italia como San Juan Bosco soñó con la educación y el desarrollo productivo de la Argentina y fue el principal impulsor, entre otras cosas, de la vitivinicultura nacional. Y hoy, en la ciudad de Mendoza, se emplaza el principal centro educativo y formador de técnicos y enólogos que realizan uno de los mejores vinos del mundo desde nuestras tierras cuyanas. Esta institución, que trabaja codo a codo con la Universidad Nacional de Cuyo, es un verdadero legado de la comunidad italiana para que hoy, el vino argentino sea lo que es para nosotros y para el mundo. Ciudades como La Plata o Buenos Aires tienen un sinfín de construcciones emblemáticas que fueron construidas por arquitectos, constructores y escultores italianos que nos han traído lo mejor del mundo para que hoy estas ciudades y muchas otras se embellezcan con sus esculturas y sus obras de estilo italiano. La gran producción nacional también tiene su sello italiano. Por un lado, con la famosa cultura del trabajo que hizo que muchas empresas metalmecánicas de Santa Fe, por ejemplo, se destaquen en la fabricación de maquinaria agrícola, colocándola entre los primeros lugares en el mundo. No solo en la industrialización de la maquinaria nacional está presente la impronta itálica. También ellos fueron pioneros y hasta hoy siguen desarrollando uno de los más importantes polos de pesca de la Argentina en la ciudad de Mar del Plata. Con presencia de familias italianas en la pesca artesanal y de altura y en toda la cadena de valor agregado a la pesca se va generando mucho trabajo y mucho desarrollo productivo en la región. Pero aquí, en Mar del Plata, está también el único astillero nacional que fabrica embarcaciones de pesca en todo el país y, por supuesto, en manos de una familia italiana emblemática marplatense como los Contessi. En el centro del país, puntualmente en la provincia de Córdoba, encontramos a otra familia italiana emblemática radicada en la Argentina. Aquí, los Saladio tienen la historia viva de los productos semidurables de los hogares de gran parte de los argentinos, ya que en esta planta, a mediados del 1900, se fabricó el primer lavarropas de uso doméstico de la Argentina y desde entonces marcas como DREAN, Aurora y Patriot, entre otras, son producidas aquí dentro con el 100% de fabricación nacional y son usadas por muchísimos argentinos en sus hogares. Pueblos del interior profundo de nuestra Argentina aún tienen en pie edificios históricos construidos por italianos que han sido lugar de encuentros, debates y desarrollos culturales en pos del crecimiento de esos mismos pueblos. Córdoba es también una de las zonas más avanzadas de Argentina, siempre fue la cuna del intelectual de Argentina, por lo tanto, enseguida se encontró buena mano de obra, buena gente para trabajar, buenos empresarios, buenos managers, por lo tanto, bueno, es difícil decir lo que era 50, 60 años atrás, pero Fiat eligió Argentina antes que Brasil. Pero también una familia italiana radicada en Mendoza está al frente de otra empresa emblemática de nuestro país con proyección internacional, como es la industria metalúrgica Pescarmona, una empresa centenaria dedicada a proveer soluciones integrales para la generación de energía eléctrica a partir de recursos renovables. Esta empresa argentina, que hoy tiene varias plantas en el mundo y por estos tiempos está construyendo la tercera central hidroeléctrica más grande del mundo en Brasil, nació como un pequeño taller mendocino dedicado a fabricar implementos para la industria vitivinícola regional. La industria Pescarmona es un verdadero orgullo de la industria nacional, desarrollado desde la Argentina, con presencia en todo el mundo y con toda la impronta de la cultura del trabajo impulsada por esta familia italiana en Argentina. Bodegas de familias italianas en todo Cuyo, productoras de frutas en la Patagonia, producción avícola en el litoral, fabricando alimentos en la región pampeana o indumentaria en el norte, en la educación, en la salud, en la construcción, en la religión, en la ciencia, en el arte o en la producción, encontramos un sello, una marca o un estilo de la comunidad italiana que tanto hizo, hace y seguirá haciendo por la vida cotidiana de los argentinos. Y yo dije, este es el arquetipo del trabajo que me dieron en mi casa de la familia italiana, la herencia italiana, de empezar desde algo muy pequeño y con mucha constancia poder hacer tu casa. Hay miles de pequeñas empresas de menos de 14 empleados, hay un emprendedor, encuentra a su mujer que se ocupa de tener la cuenta o de la caja, los hijos que trabajan en la planta, la estructura de la empresa familiar es muy propia de la cultura italiana. El valor de la familia, el valor de la amistad, la pasión, en eso el fútbol. La conexión humanista con el resto de la gente, como una mirada entre compasiva y comprensiva. y creo que eso me lo trasladó a mí también. Creo que eso es muy italiano. Esa cosa italiana, el almuerzo, sentarse y tenés las mesas llenas de comida, si no comías siempre tenías que comer para que tu abuela para que tu abuela se pusiera contenta. Yo creo que el argentino se siente muy italiano, lo que debería hacer, más allá que mirarse a sí mismo, mirar un poco a los miembros de su familia, si las hay todavía, a su padre, a su tío, a sus abuelos, a mirarlo y escucharlo un poquito más no solamente para sentirse italiano como pasaporte o como bandera o como equipo de fútbol, pero realmente como esencia de una estirpe, una tribu, una generación, algo muy profundo en raíces. Y ahí, sinceramente, yo creo que pueden entender qué es lo que significa poder decir que me siento y soy italiano. Hoy, en este día especial en que la Fundación OSDE quiere homenajear a la comunidad italiana en la Argentina, solo nos queda decirle gracias por permitirnos ser lo que hoy somos como país, por hacernos sentir orgullosos de ser como somos y fundamentalmente por estar siempre a nuestro lado como verdaderos hermanos de una gran familia.